¿Qué más mi gente bella? Bienvenidos a otro episodio de The Fred Velez Crypto y en el episodio de hoy vamos a revisar los mercados, vamos a revisar Bitcoin, el dólar y vamos a revisar los altcoins porque ahora está viendo como que los altcoins están teniendo su día en el sol Sí, me desperté esta mañana, vi mucho verde, operé un poco y ahora voy a compartir un poco de información y análisis con ustedes Así que without further ado, comencemos Cool, bien rápido, estamos revisando a Bitcoin en el día, ¿sí? Cada uno de estas velas representa un día Estamos aquí en este triángulo, $28,361 dólares por Bitcoin en estos momentos ¿Qué ven aquí, parceros? Para mí, yo veo que Bitcoin está consolidando aquí, ¿sí? No se está moviendo tanto en este rango y cada día que pasa se está apretando más Lo cual quiere decir, eventualmente va a tener que decidir hacia arriba o hacia abajo En esos momentos, no sé, es como que yo miro y veo como que, ¿qué está sintiendo la comunidad? ¿Qué está sintiendo el mundo crypto? ¿Sí? Cuando yo digo, uy, vamos a subir, a veces me dan paso y digo, quizás vamos a bajar, ¿sí? Se llama contrarianism, o sea, ser un contrario a lo que dicen, ¿sí? Y generalmente eso trabaja, pero no siempre Y bueno, estamos al punto en estos días, ¿sí? Yo dije que por ahí en mayo, por ahí la mitad, un poco antes, 12 de mayo o antes Va a tener que decidir, ¿listo? Y en esos momentos, no sé, quiero decir que va a bajar Pero otra parte de mí dice que puedes subir ¿Listo? La parte que me dice que vamos a bajar es esto Partimos aquí, en 102, estamos mirando al dólar, ¿sí? Al dólar, el índice del dólar, ¿sí? Y generalmente cuando el dólar sube, el resto del mercado baja y viceversa, ¿sí? Quizás este va a ser la única vez a donde, o pues, un tiempo diferente, ¿sí? Quizás esta vez es diferente que el dólar baja y los restos de los mercados también baja Pero generalmente no es así Entonces vamos a seguir con la tendencia Lo cual es que si el dólar baja, el resto del mercado baja Perdimos esto, ¿listo? A mí, si el dólar baja, el resto del mercado sube, perdón Perdimos esto, 102.86.86 Perdimos esta línea ascendiente también acá Sí, eso lo perdimos el 4 de abril Y hoy estamos el 5, ¿sí? Vamos a ver si podemos regresar sobre esta línea Lo cual sería bueno para el dólar y malo para el resto de los mercados Pero, si no podemos, y ahora esta es resistencia Vamos aquí abajo, 100 dólares, 130.35 ¿Sí? Esta es como la última línea de defensa Si perdemos esto, entonces para mí Significaría que esto sí fue el tope ¿Sí? Esto sí fue el alto de este movimiento, el tope Y ahora vamos hacia allá abajo Y eso generalmente, históricamente, es bueno para los restos mercados Quizás esta vez es diferente, pero voy a decir que no ¿Listo? Ok El Nasdaq también, estamos sobre esta línea Ahora vamos a ver si esta línea es soporte Sí, si lo es, sería muy bueno Nasdaq salió de esta línea Sí, esta línea bajando Ha estado un poco de tiempo ahí Quebrando, salimos Sí, salimos Y ahora vamos a ver si podemos seguir subiendo El Federal Reserve ha empezado a imprimir dinero Como dicen, no lo dicen Si han hecho eso Sí, entonces eso yo creo que sí están ayudando a los mercados Aunque dicen que hay poco liquidez en los mercados Y por eso que estamos viendo también estos movimientos Quizás que son falsos Listo, quizás están Si están intentando subir los precios Para después dejarlo que baje en un duro Boom Es posible Tenemos que estar listos para cualquier cosa Listo ¿Cómo podemos preparar para eso? Bueno, si estamos comprando cryptos en estos momentos Y estamos asustados que todo baje Entonces podemos también poner posiciones cortas Sí, comprar, vender Bitcoin Sí, y posicionarlo ahí Esperar si baja Sí, porque si baja Estás en ganancia Cuando baja Haciendo un trade Short Un short trade Sí Vendiendo lo corto Porque tienes una bolsa de inversiones Sí Eso vas a perder dinero Obviamente Bueno, no hasta que vendes Pero igual Se va a ver como que estás perdiendo dinero Pero por lo menos estás ganando en la otra parte Sí Y eso es como un hedge Eso es como decir Ok, si sube Tengo mi inversión aquí de crypto Y eso va a subir Pero si baja Tengo mi opuesta En short selling Y eso va a bajar Y voy a ganar ahí Sí, entonces estás como hedged Sí, eso es una manera de hacerla Y lo he pensado Pero la verdad Si yo no soy un trader Nunca ha vendido corto No es difícil físicamente hacerlo Pero igual Es algo que estoy pensando Y si usted es alguna persona Que sabe mucho acerca de eso Es una estrategia que puedes hacer Usar Me imagino que si sabes eso Lo has pensado también Anyways El S&P 500 La misma cosa Se ve muy similar Al Nasdaq Sí Y el Dow Jones también Sí Muy similar Se ve bullish esto la verdad Y esto también Para mí se ve bullish Otra cosa Otro patrón Quiero que vean Quiero que vean aquí Es Mira Esto es posiblemente Un Head and Shoulders Un Reverse Head and Shoulders Sí El 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 Hombro El hombro 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 Y cabeza Lo cual Esa estructura Significa que La tendencia va a ser Hacia arriba Sí Estamos a este punto Sí Si podemos quebrarlo Entonces Este patrón Dice que La tendencia Es Hacia arriba Voy a intentarte Buscar Un gráfico Que me gustó Esta mañana Este parcero Red Capital Este aquí Look at this guys Ok 2015 yo creo 2019 Y hoy en día Listo Este es el Bitcoin Having Sí Bitcoin Having Como podemos ver Después de eso Empieza a subir Después de eso El Bitcoin Having Empieza a subir Sí Y este va a ser El próximo Bitcoin Having Y en 2015 Lo que pasó es Esta línea Bajando Sí Subió sobre eso Aquí Hizo una prueba A ver si esto Si era ahora Soporte Y después empezó A subir Aquí En 2019 Era En 2019 No hizo una prueba Como para ver Si era soporte Simplemente Después que subió Salió de esta línea Empezó a subir Sí Hasta Ojo Aquí también Podemos ver Mira esto No hizo el test Acá Pero después de Muchos meses Esto era También esto Era un Black Swan Event Porque esto Yo pienso Yo creo Si no estoy Incorrecto Era COVID Sí Entonces COVID Causó que Todas esas ganancias Todo Este movimiento Hacia arriba Por esos meses Aunque empezó a bajar La aprendimos todo Sí En poco tiempo Y regresamos Al punto Donde estábamos Cuando salió aquí Sí Y eso Y eso va A A lo que yo digo Que Crypto Muchas veces Te da Otra oportunidad De comprar Al mismo Precio Aquí podemos ver No duró mucho tiempo Pero si estabas Despierto Y mirando Y tenías dinero Ahí en reservas Tenías tu segunda Oportunidad En 2019 A comprar Estos mismos Precios Todos esos meses Después Listo Y este es Un mes Entonces Quiere decir Que cada una De estas velas Representa Un mes Sí Muchos meses Muchos meses Sí Después De esto Muchos meses Hasta que empezó Hasta que Otra vez Aquí El siguiente mes Boom Sí Después empezó Y después de eso Nunca vimos esto Este bajón Otra vez 15, 19 Ahora en el día Como podemos ver Estamos a ese punto Ahora Qué va a pasar Quizás Esto Lo que pasó En 2019 Va a seguir O esto Lo que pasó En 2015 Que bajamos Probamos Si este es Una área de soporte Antes de subir Otra vez Qué opinan ustedes O sea Cualquier opinión Es válido Sí Y igual Tenemos que estar Preparados Con cualquier cosa Sí Entonces vamos a dejar Esa parte Ahí Para que ustedes Decidan Comenten ahí abajo Déjame saber Qué opinan de eso Red Capital Es el Twitter Sí Que hizo esto Muy Muy cool Muy interesante Para mí Voy a decir Que probablemente Vamos a probar Este Otra vez Quizás Y empezar a subir Otra vez Sí Ok Ahora vamos a mirar Bien rápido Los 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 altcoins Porque los altcoins Están teniendo Un Buen tiempo Generalmente Los altcoins Son Son riesgosos Los altcoins Son cualquier Crypto que no es Bitcoin O Ethereum Cuando Bitcoin Está haciendo algo así O sea Consolidando Moviéndose en un rango No subiendo Ni bajando Los altcoins Generalmente Tienen su tiempo De brillar Tener su tiempo En el sol Y eso es lo que Estamos empezando De ver Ahora Sí Aunque Los cryptos Que he recomendado Ya han subido Bastante Esto es mi Watchless Mi mira Mira este Theopetra 347% Muy interesante Pero tener ojo Con esta Porque hay cosas Que no me gusta De Theopetra Como los tokenomics Tienen un max supply Infinito Y en 18 meses Van a poner Como 41 millones De cryptos En circulación De esto Me gusta Lo que están Intentando hacer Están en el sector Muy bueno Pero Tener mucho cuidado Ojalá esta semana Hago un video Acerca de eso Pero todavía estoy estudiando Estoy invertido En este crypto Lo compré Temprano Invertí temprano Y estoy en buenas Ganancias Obvio Pero Quiero sacar Mi inversión inicial La verdad Labs Group Real World Todos los tokens Muchos de los tokens Que están En tokenización De bienes De bienes O activos Están En buenas ganancias Labs Group Apenas 6% Hoy en el día Entonces está Muy bueno Pero Mira todo este Rojo Este verde Perdón Si Los cryptos Que están En mira Están teniendo Un buen tiempo Aquí un poco De rojo Pero Casi nada Están casi En cero Ni ganancias Ni pérdidas Pero Estamos viendo Aquí Los últimos Siete días Vamos a ponerlo En los siete días Para que vean 377 77% 72% Stowbox Stowbox Me está gustando He estado comprando Un poco Últimamente CheckDot No he hablado De CheckDot Pero casi me ha duplicado Mi inversión Eso es No es tan grande Mi inversión Ahí Pero igual Ganancias Son ganancias ECTA 61% BlockSquare 51% Image Generation AI Se está despertando Otra vez Súper volatil Este crypto Si sube A casi dos centavos Voy a coger Voy a sacar Mi inversión inicial O parte de mi inversión inicial En Image Generation Relio 44% Este es un nuevo NQ Que apenas empecé A comprar No he hablado De él NQ Míralo 41% En los últimos Siete días Si Entonces Como podemos ver Los altcoins Se están Despertando Se están Empezando a mover Y eso es Muy interesante Probablemente Estás En buenas Ganancias Y quizás Debes Sacar un poco Sacar un poco Aunque Puede que Podemos subir Antes de empezar A bajar otra vez Un poco Pero si bajamos La verdad Yo no veo Que salga De esta zona Que salga De esta zona Aquí Y si Es una zona Relativamente grande Entre 25 mil Y 17 mil Y quizás Ni bajamos Menos de 20 mil dólares La verdad Lo más alto Que subimos Si subimos Acá arriba Entonces para mi No bajaría Más de 20 mil Entre 20 mil Y 25 mil Sería la zona Del bajón Y después Desde ahí Un base Y empezar a subir Otra vez Listo Así que Mucha información Para que ustedes Empiecen a Digestionarlo Y Llegar a sus Conclusiones Para decidir Que quieren hacer Con su dinero Si Ok cool Vamos a Dejarlo así Que opinan Que opinan Parceros Si Bajamos otra vez Una vez más Aquí para mi Sería Entre 25 Y 20 mil dólares Antes de subir Otra vez O Vamos a seguir Subiendo Y quizás En unos meses Quizás Al fin del año Tocamos otra vez Cerca donde empezamos Antes de empezar A subir Duro Otra vez Como lo ven O quizás Algo muy diferente Muy distinto Pues Quién sabe Déjame saber Qué opinan Ustedes Ahí abajo Listo Ahí les dejo En el episodio de hoy Hablamos de los mercados El dólar está bajando Bitcoin Todavía está en deciso Pero los altcoins Se están moviendo Y ojalá Ustedes están invirtiendo Los altcoins Y si están en buenas ganancias 2, 3, 4x Piensan en sacar Algo de su dinero Inicial Su inversión inicial Si lo hacen Ya tienen una posición Esencialmente gratis Y pueden usar Esa inversión inicial Y ponerlo en otro cripto Ahora ya tienen Dos oportunidades Para tener 100x Y ojalá Que ese cripto Que estás invertido O que piensas invertir También es un cripto bueno Y hay muchos Criptos buenos La verdad Hay muchos proyectos buenos Que te pueden hacer 100x Yo estoy Pues no recomendando Pero yo estoy poniendo Muchos de esos En su mira Si Todos los criptos Cual yo estoy comprando O me interesa comprar Lo cual yo veo Mucho potencial De 100x Lo estoy poniendo En su mira Así que ya saben Tienen que Ver el canal Tocar esa notificación De las campanitas Para que Para que Cuando salga Un nuevo video mío Lo vean Si Dale un like Por favor Les dejo Si les gusta Mi contenido Por favor Dale un like Suscríbase Toca la campana Mando un mensaje Déjame saber Que están ahí Que videos quieren ver En el futuro Siempre los estamos Escuchando a ustedes Los links Debajo De los exchanges Son muy buenos Así que por favor Usenlos Todas mis redes sociales Les pido que me siguen En sus redes sociales Y la última cosa Que les pido Si conocen personas Que les interesa Cripto Déjame saber Que ahora existo Que mi canal Existo Y estoy Súper agradecido Una cosa más Estoy dando consultaciones De uno a uno Si 50 UST Déjame saber Si les interesa Abro mi Portfolio Para que vean Exactamente Que estoy comprando Cuanto ha metido Puedo mirar Su portafolio Darle mi información Darle mi opinión Acerca de lo que quiera Podemos hablar De lo que quieras Acerca de crypto Por esa hora Listo Así que déjame saber Si eso les interesa Nada más que decir Les dejo Nos vemos en la próxima Y hasta ese entonces Namaste